Atención, cocineros, porque antes de empezar con esta preparación se van a enfrentar a un desafío rápido. Este desafío rápido que tienen que hacer le va a dar un beneficio al cocinero, por supuesto, que lo gane, que después les voy a decir de qué se trata el beneficio. Bien. ¿De acuerdo? Lo que tienen que hacer es rayar 200 gramos de zanahoria pelada y rayada, por supuesto. Ok. Bien. 200 gramos. El primero que logra los 200 gramos avisa que terminó y todos dejan de trabajar en la estación de cocina. ¿Están listos? 200 gramos de zanahoria pelada y rayada. ¿Listo? ¿Preparados? ¡Ya! Vamos a hacer zanahoria. ¡Vamos, turco! Ay, perdón, me llevé puesto. Yo tampoco tengo rayado. Uy. Así es. 200 gramos, cocineros. Vayan pesando para no hacer de más. El turco va variando el grosor del rayado. No, no te conviene, turco. Está entrando en calor el turco. ¿Cómo vienen? Mal. Hay que pelarla bien, ¿eh? Pelarla bien y rayarla bien, que después la tienes que usar en las preparaciones. Cambie de mano. En la ensaladita. Es una tarea bastante sencilla, cocineros. Y los veo a todos como sufriendo mucho. Exacto. ¿Listo? Todos dejamos de trabajar. No, 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 turco. Ay, siempre me manda el defenso. No, 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 vení, turco, vení, vení. Justo dijiste listo y cayó cuando dijiste la O. No, no me mientas en la cara. Te lo juro por mi madre que está en el cielo. ¿Lo hacés vos o lo hago yo? Hacélo vos, ahí está. No, turco, no mientas. Bueno, sacando como quieras. No te enojes, turco. ¿Qué hizo él? Cuando se terminó el tiempo, él así, viste, como aparte, como haciendo como una coreografía, hizo... No, dijiste listo. No, no me mientas. Bueno, atención, le voy a pedir a Iguau, por favor, que venga, que se acerque. Iguau, hay que constatar, si Gabito tiene los 200 gramos pedidos. Y si está bien pelada. Si está bien pelada. Si está bien el peso. Porque yo tengo 180. Yo no llego ni haciendo trampa, siempre. Pero vos no haces trampa, turco. Primero vamos a chequear el peso. Voy a ponerlo un poco más a mi perspectiva, porque no me da el ángulo. Está justito en 200 gramos. Bien. Bien, 200. Justito. Tengo un puchito más para poner, pero pensé que había que clavarla justo. No, no, pero está bien. Bueno, menos mal que lo pusiste ahí porque ahí hay parte de piel. Parte de... Sí, mirá. De la parte que no está pelada. Ah, de acá, todo. Muy bien. Bueno, ahora voy a retirar esto de arriba para ver el ingrediente interno. A ver si está bien pelado esto. Aparentemente está pelado, bien. Vamos a buscar, a ver si hay algún... Está mal. Vamos a volver a pesar para rectificar. Y bueno, tenemos exactamente 200 gramos, Karina. Tenemos un ganador entonces. No. Pará. ¿Cómo pará? Y nosotros no miren. Si no llegaron a 200. Sí, mirá. Vení. Vení, vení, vení. No, no, no. No, mirá. 200 justo. Mirá lo que hizo para... Miren lo que hizo para tener 200. Pará. Pero mirá que justo, ¿no? Pero por favor. Hay 200 zanahoria. 200 es una bola. Y pegó a una bola. De un conejo en casa. Ven, gana y rastada. No se te puede perder pisada, turco. Pero vos imaginate, mirá, ni a propósito. Le saco esto. Mirá. Parece que esto lo dejé para hacer este chiste. Mirá. 200. Es una cosa de loco. Muy bien, Cavito. Ganaste este desafío. Obtuviste un beneficio. Bueno, tenés que decirme a qué cocinero de tus compañeros querés complicar un poquito en la ronda de hoy. ¿Me puedo complicar a mí mismo? No. Ay, qué buen compañero. No me gusta. Pensá, tenés que ser estratega. No. La idea es no quedar en zona de riesgo. Pensé un número. Decía un número turco, el que más se acerca, que no tiene el... A ver, dos. Cinco. Dije Teres, el turco, lo perjudicó al turco. Perdón. Turco, quedá perjudicado. Lo decidió el azar. Que más se acerca, Zafa, dije. ¿Y qué le dijiste vos? El tres, ella el dos, vos el cinco. Hay uno de diferencia. Perdón, no lo quise. Fue el azar. Yo no creo igual. Así que no te la agarres con cariño. No, si no lo hubiera hecho derecho, turco, no. Vas a estar un poquito complicado. Porque la realidad es que lo que va a suceder es que solo vas a poder contar con la colaboración de tu chef, Iguao, en los últimos diez minutos de cocina. Antes de ese tiempo no le podés consultar ni preguntar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Iguao. Está a la vista que el turco tiende a romper las reglas. Entonces, vos sabés que no te podés acercar a esa estación de cocina, solo lo podrás hacer en los últimos diez minutos. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Muy claro. ¿Están listos para arrancar? Sí, señor. Hay que romper la suerte para los tres. ¡A cocinar!